El día de hoy nos encontramos en nuestra serie de Minecraft y ya he terminado esto, bueno ya pensé en cómo voy a hacer esto y está fácil, bueno no, o sea sí pero no pues, les voy a mostrar, vamos a hacer el día de hoy esto, con, les digo que no es fácil eh, con esto, y del otro lado vamos a hacer lo mismo, pero aquí para no irnos hasta allá, vamos a subir unos cuantos bloquecitos, así, así, pon otro por favor, ahí sí, así, vamos a hacerlo de 5, de 5 vamos a hacerlo, te puedes poner, gracias, y ahora vamos a quitar toda, ay, ay, no quería quitar ese bloquecito, vamos a quitar esta tierra, y escucho muchas vacas, pero obviamente porque estoy aquí enfrente de ellas, no me deja abrir el menú, de verdad que esto va con, con demasiado lag eh, el mundo va con demasiado lag, y se ve muy grande no, se ve muy grande, la verdad si se ve muy grande, pero, a ver, 3, 4, perfecto, ok, pues vamos a hacerlo del mismo lado, de este lado, sería este, así que, a ver, 1, 2, 2, no, 2, no, 2, no, poner bloque para no batallar, 2, luego vamos a subir, 2 3 4, verdad Eran 4 Y ya de aquí a allá Tengo que hacer un Un camino pues, pero con madera ¿Y qué madera vamos a utilizar? Pues La chida, esta Pues esta, verdad Pero el problema, no tengo Así que Vamos a irnos del otro lado otra vez De este lado Y vamos a avanzar un poquito En esto Que voy a ir haciendo alrededor Y de este lado Vamos a hacer lo mismo Ahora, me van a preguntar ¿Y este lado? Pues no sé No pensé en eso A ver, vamos a subir otra vez Oye, ahí quiero subir otra vez Pues A ver Vamos a subir Y vamos a hacer esto Lo bueno que esto es fácil Ya Igual y aquí no Ok, aquí ya no puedo subir Ahí estamos Ahí estamos Uno, dos Uno, dos Bien, 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 bien Dos, tres, cuatro, cinco Ahí está Seguimos Que vendría siendo Esto Ya puedo poner esto Una Dos, tres Cuatro Cinco Seis No, seis Quitamos La verdad Esto va con mucho lag Siete Ay, no Aquí no Me da miedo Que se me vaya ahorita la luz Porque Estoy grabando esto Después de Que dije que les quería ir al baño Y todo eso O sea, el anterior capítulo pues Lo estoy grabando Entonces Todavía está Mira Aquí ya está lloviendo Me da miedo Porque en la vida real Si vaya a llover Y se vaya la luz O algo Porque Estoy escuchando mucho tren ¿No? Mucho Sí, mucho tren Relámpago y tren No son diferentes cosas Relámpago pues es cuando lo ves Y trono es cuando lo escuchas No está mal Para ser de este lado No está mal Ahora Vámonos a este lado Que de este lado No tengo nada Nada de nada Eh Nada de nada Y sabes que también me gustaría Ser en un futuro Una máquina de rayos Pero No Me iba a poner a Hacerlo ahorita Pero no 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 Quiero hacer esto Al menos un poquito Yo sé que al menos No lo vamos a terminar hoy Pero Este Me gustaría avanzarlo Porque quiero hacer otras cosas Quiero grabar Ya saben que yo aprovecho Para grabar Y mira Ahí se ve 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 De este lado Vamos a Hacer esto así Esto así Bien 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 Y Este lado Bien Ok Vamos muy bien Esta es la parte fácil Hacería esto Dos 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 Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Me acabo de sumar mi celular Como si fuera un WhatsApp ¿No? Escucho algo Pero no sé si fue aquí O fue un fantasma O qué Bueno Mejor me caigo Porque los Estuvimos Migos Ahí Ok Aquí Esto lo hicimos más rápido Es que una vez que agarres el tiro Ya sabes cómo hacerle Ahora Esto Lo vamos a Necesitamos más madera Eso Lo vamos a A poner de madera Sí Pero Me falta madera Como siempre Hay que venir a la casa Por madera Aquí tenemos madera 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 Puedo hacer Más con este Ah pues sí Miren aquí Balag O sea Vamos a ocupar Así varios Y vamos a hacer Unos cuantos De estos Aquí tengo uno más Perfecto Ando buscando más bloques A ver si algo me Me sirve Me sirve Me sirve Mira estos me sirven Y listo Vámonos Bueno no me sirven ya Porque ya no los voy a ocupar Ay así soy de noche Pero bueno Vamos a trabajar de noche Es que O sea Se ve bien Lagueado ya todo No sé qué tengo que hacer Pero Bueno a lo mejor Es de los cofres Pero es que tengo otros mundos ¿Sabes? En el que por ejemplo Checo las Construcciones Lo que quiero hacer En un mundo Lo hago en otro Y no sé si eso Me quita Espacio No lo sé La verdad Pero Ay no Hay un creeper ahí Si caigo en ese Con los Con los creeper O sea Ya me da miedo Si caigo con el creeper ¿Qué pasa? Hay Hay tres opciones Uno Muero Dos Muero Y se me escapan Los pollos Tres Muero Se me escapan Los pollos Y las ovejas Esas son las opciones O sea Hay que tomarlo Con tranquilidad Esto Ya desapareció Ok Creo que La más posible Es la de las ovejas En esos momentos Ya me vio El trasero Ya me vio Lo bueno Que está vallado Juega Toda tu madre Ya me vio ¿Por qué no me deja poner? De que Ándale Así Ok Vamos a seguir El creeper Ese me está dando mal rollo La verdad Ya saben que a mí No me gustan los creepers Aunque Mi pastel de sexto año De primaria Fue de creeper No Me quedo tres Bueno Nadie se va a dar cuenta Nada más ustedes dos Ustedes Porque dije Ustedes dos Ahí estamos Ya te vi Hijo de tu madre Ven y pela como hombre Ay mire Que bonito se ve Ven y pela como hombre Ah pues claro No tenemos la Está la lluvia ¿Verdad? Ven Ven Te vas a tomar Que vengas Que vengas Que vengas Que vengas Como que se quiere la luz Aquí en mi casa Está parpadeando El foco No explotes Gracias Ahí estamos Ahí estamos Ahora Esto Necesitamos No sé cómo hacemos esto Bueno Ya acabamos esto Se ve muy oscuro Por dentro Pero oye Voy a dormir Ya que estamos Mejor Porque voy a dormir Mira un poquito De mello Un poquito De mello Uff Ok Otro día Ok Tengo madera Se me había olvidado Que tenía madera aquí Plantada Bueno árboles ¿Verdad? Si vienes por mí Te mato Ok No viene por mí Si vienes un zombie Ok Aquí tenemos madera No sé cómo se mató Esa araña Creo que se subió Un bambú Y se mató Creo que sí Ok Pues Vamos a agarrar Más madera Y tengo que Tenemos que hacer ¿Qué? Tenemos que hacer Este Más Este Más madera De esta De esta Y Esto Pero Creo que hice Demasiada Si Creo que hice Demasiada Por no calcular Creo que hice Demasiada Pero no pasa nada Lo guardamos Para futuros proyectos Que queramos hacer Lo guardamos Parkour 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 Me hago daño Y ahora Aquí Lo que podemos Ah Podemos hacer también así Mira Ya que tenemos Suficiente madera Hacer esto Ahí está Qué bonito Se ve Ahora Aquí 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 Luego Nos bajamos Voy a poner la tierrita que acabo de quitar Y vamos a continuar Con esto Que vamos a seguir poniendo esto por aquí Y esto por aquí Y ya terminaríamos Si Solo nos falta más madera Que bueno Si nos faltaría más madera Voy a plantar bloques No voy a plantar bloques Voy a plantar Árboles Árboles Dije No palos Árbol Árbol Uno Tres Tres Cuatro Perfecto Ahí tenemos Cuatro más Y Y Y Si me lo permites Estoy viendo un hueco Que me pasa Se me ha olvidado ese hueco Ya Pero Ya no tengo más madera Ven como hay de lag Ven como hay de lag Esto ya está todo Deforestado O forestado No Deforestado No Creo que es la palabra correcta Correcta Creo Según yo Creo Va a quitar este que está flotando Alcanzamos estos Y creo que estos también ¿Verdad? Si Pip Estás en lo correcto Manel Ese no lo alcanzo Bien 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 Ahora Ya tenemos más de estos Y Y Y Y Y Y Vamos a terminar El episodio Poniendo Más de estos bloques Estos ya serían al techo Y listo No creo que me alcance Con todo esto Y todavía hay que ver Cómo lo vamos a cubrir La parte de atrás Y si le vamos a poner La parte de enfrente Pero En el siguiente episodio Yo creo que tampoco Lo vamos a acabar Pero Me gustaría hacer Y empezar Otra cosa Otro proyecto O Salirme de mina Porque ya también es otra Me gustaría salirme de mina O de exploración Pero de exploración ¿Sabes qué? Quiero hacer Encontrar una selva Pero Eso Va a ser Muy 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 Complicado Porque Hemos explorado No sé hasta dónde nos hemos ido Yo fuera de cámara Me he ido también Y no he encontrado Nada Pero nada Nada pues Ni selva Ni nada ¿Y por qué quiero selva? Por el cacao Para hacer galletas Por el cacao Y Porque Ay Por los pandas Y Y los Pericos También Me gustaría tener periquitos También me gustaría Pero Es que Por ejemplo Nosotros somos en las Coordinadas 557 La capa es 71 Y 96 También es la Coordinada Imagínate que nos vamos a No sé A 2000 2000 Y luego 71 Y te pones Menos Menos 1000 O sea Vamos a caminar Lo que viene siendo Demasiado La otra Es Hacer portales Al azar Para Pues a ver A dónde llegamos ¿Verdad? Pero Ay Luz Me confundo con Alto portal Ya no sé ¿Verdad? No sé Pues Pues no sé Oye No sé Cómo le Haríamos La verdad Si Quisiéramos Conseguir una selva Es que también Esa selva Es porque la quiero Porque quiero hacer una casa En el árbol Pero así de las Mambaronas Nada Es que Es ahorita Es Complicadete ¿Por qué se pegan ahí Los caballos? No lo entiendo ¿Qué tiene de Especial Esa Pared A ver Mira Tiene nuestro bloque ¿En qué momento Me subía Al A lo mejor Le pique aquí Tenemos Losas Tenemos Losas Que podríamos Ocupar La verdad Eso me dio Miedo Mello 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 Hay talento Solo falta apoyarlo Ay no Aquí me equivoqué Bueno Hay que dejar una Y ahorita Que nos bajemos No Aquí la vamos a poner Esto lo tiramos Pala Ok Pues ya terminaríamos Con esto Ya nos quedamos sin bloques Y ya arreglamos El como lo hicimos Solo que nos faltan Más bloques Más taladera Más taladera de árbol Y me está dando La No sé si lo ven Ay que bonito se ve Se ve bonito No se ve mal Se ve raro Pero se ve bonito Cuando lo rellenemos Y todo Pues también se va a ver Más bonito Y mejor Pero ahorita Vamos a descansar tantito De talar tanto árbol Porque ya Estoy todo bombo Pero bueno También planteé unos arbolitos De este lado Para que se viera Un poquito más bonito Este De este lado No Esto no Este ya lo había enseñado Pero Y ese zombie ¿Dónde está? Abajo debe estar Aquí lo Planteé uno Planteé otro Que tenía Tengo No Tenía cuatro No Dos, cuatro, seis, ocho Tenía nueve Nueve brotos Tienes que poner cuatro Y ya les pones Polvo de hueso Y me quedé con uno También por el desierto Están ese tipo de árboles De ahí saqué las semillas Bueno las Ah Eso no nos lo había enseñado Las armaduras que tenía En mi cofre Aquí ya las puse La Los brotes pues Ahí están los brotes Voy a ver desde arriba Desde el faro De nuestro faro Aquí todavía tengo que poner Los estandartes Que estoy consiguiendo madera Y Se va viendo bien Oye Muy verde Con mucha madera Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta I like it Entonces hay que hacer más casas Quiero hacer también Como un tipo O Eh Un Un lago Por ejemplo Ahí lo podemos hacer Pero con dinamita así Prrrr Con ajolotes Y Que sea O sea Que esté Grandote Que llegue hasta No sé A la capa Estamos ahorita No A ver Voy a quitar esto No la agarro Ok Quería agarrarla Pero no pude Estamos ahorita En la capa Ahí estamos En la capa 60 No 66 7 8 Aquí estamos En la capa 68 Ponlo que llegue Hasta la capa 40 Pero te imaginas El lag Que me va a dar esto Y quiero hacerlo grande Quiero hacerlo bonito O sea Que sea como un estanque Y que se reúna aquí Pues los aldeanos Todo Que vean Estaría padre Pero Necesito mucho Pólvara Necesito mucho Mucha 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 arena Oye Que lajes Para esto Pero oye Está bien Para empezar Con nuestra primera serie De Minecraft Estaría bien Con un pueblo Así Mamalón Todavía nos faltan Más cosas Muchos Pero bueno Yo aquí me voy a despedir Espero les haya gustado Y nos vemos En un Siguiente video Chao Chao Yo aquí nos vemos Gracias